Por eso es que hoy estamos nosotros convocando a los socios de Ajupensal. Queremos tener un encuentro con ellos hoy a las 20 horas en la Plaza Artigas. Queremos tener una reunión con ellos, informar con más detalles algunas cosas que nosotros queremos que ellos sepan, porque la institución, como es una asociación, los dueños son los socios. Entonces queremos que ellos sepan cuál es la realidad, por lo menos vista desde nuestro punto. Pero ante todo queremos decir que somos gente común y corriente como cualquier otro. Hasta se nos ha catalogado de radicales porque hemos tenido este tipo de manifestación como la del paro de la semana pasada. Pero son herramientas que seguramente hace un tiempo ni las pensábamos usar, ni pensábamos que podríamos usarlas. Pero queremos hacer eso extensivo a todos, inclusive público en general que quiera estar allí y participar. Son bienvenidos. Hay gente como la de la FENAPES que nos está ayudando con el tema de las sillas. Van a haber sillas allí que vamos a poner. Así que ojalá que todos aquellos que deseen y puedan estar que nos acompañen hoy a las 20 en Plaza Artigas.